Saludos, bienvenidos a mi circo. Les habla su presentadora Gabriela José. Por favor pongan sus celulares en modo de silencio y guárdenlos bien en sus bolsillos, carteras o burpees. Y recuerden, fotos sin flash, por favor. A mí no me gustan las interrupciones. Gracias. Esta es su tercera llamada. La función va a comenzar. Gracias. 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 Ucraniano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, qué romántico. ¿Verdad que sí? Espere, espere. Usted está interrumpiendo el espectáculo que está a punto de comenzar. Así como ya está enterada de que el circo. Así como ya está enterada de que el circo se llama eucraniano porque a mí me gustó el nombre. Perdone. Pero el público está esperando a que la función empiece. Así que, tranquilita en su asiento. Gracias. ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Avanza! ¡Que se hace tarde! ¡Voy! ¡Voy! ¡Pero es que esto pesa! Hay que buscar quien me ayude. ¿Con qué dinero? Que te ayude Igor. Está comiendo. Otra vez. Se fue con Alejandra a un sitio. A un lugar que le dicen el friquitín de Doña Ana. Eso nada más nos faltaba. ¿Ahora quién sabe a qué hora podremos empezar? No te preocupes tanto. Además, el nene no ha llegado todavía. Estará al llegar. Toma un poco de tiempo en lo que tiene que averiguar. Siempre lo defiendes. No es que lo defienda. Es que sabe hacer su trabajo. Yo también sabía hacerlo. Por favor, no empieces. No, no empiezo. Voy a terminar. ¿Dónde estaba esa noche? En mi habitación. Durmiendo. ¿Tú qué? ¿Y no abriste la puerta? Puse el aire acondicionado. A lo mejor eso no me dejó irte. Hace años que no dormía con aire acondicionado. Este país debe ser muy rico. Aire acondicionado en todos los cuartos. No había otro hotel. Tuve que escoger este, pero mañana habrá que marcharse. Es muy caro. Yo no pienso cambiarme. Pero es que no hay dinero para pagar otra noche. Además, no me cambies el tema. ¿Qué tema, Sandro? El único que me importa. Tú y yo. Eso hace rato que dejó de ser tema. Desde que llegó el DNES al circo no quiere saber nada de mí. Ay, no seas ridículo. Casi puede ser mi hijo. Es más, me recuerda mucho a mi Ricardo. Sabrá Dios dónde está. Con su padre. En el otro circo. Tú lo quisiste así. Bueno. Ese otro circo era muy bueno. Con todos los adelantos modernos. Rico de verdad. Mi hijo estará contento. No en esta ratonera de cantazo como él la llamaba. No podía ser egoísta. Tenía que dejarlo progresar. El egoísta es él. Debió pensar en tu sacrificio. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos las madres. Eso me suena a novela de televisión o a teatro. A lo mejor sí. A lo mejor se me quedó de alguna obra que he visto. Bien fuera actriz. Pero si no te gusta el circo, ¿por qué sigues en esto? Porque no sé hacer otra cosa. Nací en el circo. He trabajado en el circo toda mi vida. Y ahora soy dueña. Aunque sea un circo chiquito, en él soy feliz. Y quisiera que todo el mundo que nos ve de pueblo en pueblo también sean felices con nuestros números. Bueno. Vamos a trabajar. Vete preparándolo todo. Me imagino que el resto de la compañía estará al llegar. Tú sabes que me gusta ser puntual y no hacer esperar al público. ¿Cuándo se dará cuenta lo mucho que la quiero? Que yo no sería como el hijo ese que prefirió el dinero al estar con ella. Yo jamás se la abandonaría. ¡Ay, sí parece de novela! Yo los conozco muy bien a los dos, y como ella, yo también quisiera hacer otras cosas. Sí, pero tú tampoco... Yo sí quisiera hacer otras cosas. Ay, no regreses. Pues mía, en mis tiempos yo fui una extraordinaria ejecutiva. Lo que sucede es que me aburrí de ese trabajo. Ya, ya, ya te hemos oído el cuento mil y una vez. Ay, tantas veces como el cuento tuyo con Gabriela José. Ese lloriqueo no te va a llevar a ninguna parte. ¿Qué lloriqueo? Ay, no te hagas, Sandro. Ella no te quiere, déjala tranquila. Sí, pero eso fue desde que llegó el GNS. ¿Qué va a hacer? Que no te quiere y ya. Yo haré que me vuelva a querer. Se dará cuenta que siempre he sido fiel al circo. Antes era yo quien hablaba con la gente cada vez que llegábamos a un pueblo. A veces me tomaban una, dos o tres horas a ver lo que estaba pasando. Hablaba con el boticario, con el carnicero, hasta con el limpia botas. Me enteraba de todo y traía el mejor, el más fiel retrato de la vida del pueblo. A veces me sentaba en la plaza y me fascinaba hablar con las personas mayores que todos lo saben. Otras pues por cualquier pretexto me metía en una oficina, después al restaurante donde había más gente. Y si había algún club privado, allí me colaba yo. Y de todos, hoy hay historias y se me quedaban grabadas aquí en esta cabecita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quieres decir cabezota! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, está bien, cabezota. Dicen que los que tenemos la cabeza más grande somos más inteligentes. ¡Ja, ja, ja! La cabeza más grande se conforma con lo que le llega. Yo fui una gran ejecutiva y tenía esa oficina con alfombra tan cara y tan cara que se le hundían a uno los pies hasta las rodillas. Lo que nunca os explicaste fue cómo se trabajaba en esa oficina. Me imagino que dando saltos, ¿verdad? ¡Saltos! ¡Claro! Si la alfombra llegaba a las rodillas, la gente caminaría dando sueltos. ¡Ja, ja, ja! ¡Que gracias a... ¡Vamos! ¡Vamos, muchachas! ¿Qué es eso? Es cierto. Igor, busca lo que falta. A ver si empezamos. Pero ¿y cómo vamos a empezar? Si el dinero ha llegado. ¡Ay! Salió de lo temprano. Ya yo hubiera terminado. A lo mejor ese pueblo es más complicado que otros. A lo mejor se escapó. Coñuelas de Villadiego. ¿Quién será Villadiego? Digo lo que quiero decir. ¿Cómo fue? Eso quiere decir el que coge la huyilanga. Y yo pregunté quién era Villadiego. Y yo le estoy... ¡Mire! ¡Cállese y siéntese! ¡Qué va a coger las de Villadiego ni las de Villanada! Él es el más que gana en este circo. Bueno, no le envidie el trabajito, ¿ah? Andaré guiar por cada ciudad que visitamos para saber cómo están las cosas. Recordar tanto y luego explicarnos con precisión. Es fácil. No lo es. Yo hacía mejor que él. ¡Ay! ¿Y qué hacían mejor que él? ¡Alejandra! Mira, un día de estos... ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Ah! ¡Recién llegamos! ¡Ay, Gabriela! ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué vuelvan a empezar a pelear? Parece mentira. Tenemos una función que hacer. No podemos empezar. El nene no ha llegado todavía. Sí, sí, podemos empezar. Ya, ya tengo el primer número. No conoces la ciudad ni la gente. ¿Cómo vas a empezar? ¡Ay! Conocí a una señora y le la vio a ti. Estaba sentada a mi lado y me dijo... Oye, mi hija, yo soy la que canta el bingo. ¡Sí, mi hija, el bingo! Allá en el home donde yo voy en Hartford con Ericko. Tú sabes dónde queda con Ericko, ¿verdad? ¡Sí! Ambaro mercado viuda que coge para servirte. Oye, ella me trata más bien. ¡Cállense! ¡Mira, cállense! ¡La muchacha! ¡El individuo! ¡Ah, no, 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 muy bien! ¡Ah, que me amaje! ¡Ah, sí, está bien! ¡Qué manía noche! ¡Ya, ya estoy a amajar! ¿A amajar como una cosa, nena? Es que ya se me había olvidado. Yo hace tiempo que no voy a las islas. Desde que murió Santa, mi hermana. ¡Esa va! Y va. De acuerdo que yo. Dieciocho. Dieciocho tuvo mi madre. Yo, la mayor, tuve que hacerme cargo. Bueno, no fueron tantos. Siete se habían muerto ya. Para los criados, sí, sí. Por suerte conseguí trabajo en una fábrica de esas, de las primeras. Y Luis me ayudó. Bueno, ese muchacho. Y después mi marido, que en el 51, nos fuimos pa' New Jersey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Pero qué le pasa al capitán ese, si todos estamos amajados? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Eso no es café ni nada! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchacha! ¡No te llevas eso! ¡Que eso te hace daño! ¡Ay! Yo hago un café bien bueno, sí. A mi chico le gustaba mucho. ¡Polla por la mañana y ¡Polla por las noches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! 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 A mi chico también le gustaba el café. ¡Ay! Ese se me murió de 17 años. A su entierro no fue nada. Pero de mi chico no fueron 23 capos, ¿sabes? ¿Y mi hijo mayor? ¡Cuarenta y tres años! ¡Ay! ¡Pero todos los de la unión fueron! ¡Hasta el boss! ¡Ay! ¡Lo querían mucho! ¡Ah! ¡Morrió de cáncer! ¡Pender un hijo es lo peor de este mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡¿Y tú no tienes muchachos?! ¡No! ¡Ja! ¡A mi me quedan tres! ¡Las tres hembras! ¡Ay! ¡La más chiquita va para enfermera y las otras se casaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Y esa lucecita! ¿Qué dice? ¡Esa que está ahí arriba! ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Que nos amajemos! ¡Otra vez! ¡Pero si todos estamos amajados! ¡Ay! ¡Chacha! ¡Ya quisiera ver yo mis viejas con quien yo juego aquí sentada! ¡No se aguantaba ninguna! ¿Tú te imaginas este avión lleno de viejas jugando al pingo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Tengan las patitas comiendo! ¡Oh! ¡Quién sabe la niña poteta! ¡Paparse! ¡Y que se cagó en la cárcel! ¡Ja, ja, ja! ¡Se importa cómo viven los locos! ¡Y dale con los números! ¡Y yo cantando! ¡Y ellas brincando! ¡Ven! 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 ¡Pues cuando mi viticia murió yo me fui a bajar por con mi hija Carmela! ¡La segunda! ¡Ay! ¡Yo le cuido a la nena mientras ella va a trabajar! ¡La llevo al kinder y la voy a buscar! ¡Groma, grafa! ¡I love you! ¡Me dice! ¡Je, je, je, je! Bueno, a mí me gustaría que me dijera, abuela, ¿pero qué se va a hacer? ¿En serio? ¡Ay! Pero los sábados yo voy al vino, al home. ¡Ah! Yo lo paso lo más bien. A lo mejor me quedé allí con mis viejas cuando ya mi hija no me necesite. Mi hermana Guadalupe quiere que yo me quede en Puerto Rico, pero yo sé pa' qué. Pa' que le cocine a ella y a los dos hijos que tiene. ¡Debada! ¡Uh! Muchacha, cocina malo. Deja eso. Pero ese es su problema. ¡Ah! Ahora voy a tener que ponerme a hacer pasteles, ajos con cocino, unas patitas de cerdo. Nada de eso se va a hacer. ¡No! Oye, ¿y tú de dónde eres? ¿De dónde? ¡Ay! Pero eso parece lejos, ya que tú vas a Puerto Rico, pa' trabajar! ¡Ay! No conocí a nadie que fuera de Puerto Rico a trabajar. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y es tu primera vez? ¡No me digas! ¡Ay! Pues es bien bonito. Mira, cuando lleguemos va a aparecer un cielito ajedé. Sí, porque vamos a llegar ya. ¡Búscame! ¡Ya sé, ya sé! ¡No me interrumpas! ¡Llegó tarde! ¡Pero, señoré! ¡Qué país más complicado! ¡No me interrumpas, nené! ¡Pero! ¡Estamos en el primer número! ¿En el primer número? ¡Pero si yo no he dado la información todavía! No llegaba. Si Cosima se expresó a ser el primer número. Bueno, ahora que ha llegado, nené, podemos empezar. Cosima, te falta mucho. ¡Ya termine! ¡Ay! ¿Cómo va a ser? ¡Estabas a mitad de viaje! ¡Ay! Si hay algo que me molesta es que me interrumpan. ¡Perdona! ¡Ay! ¡Anda, Cosima! ¡Sí! ¡Que lo termine! ¡Déjenla que termine! ¡Eso le hemos dicho! ¡Pero no quiere! ¡Ay! ¡Términalo tú, nena! ¡A ver si te subes acá arriba! ¡Ah! ¡Eso es peligroso! ¡Ay! ¿Qué va a ser? Si tanto quiere que se termine el cuento, que lo termine ella. ¿Cómo me veo? ¿Y... ¿Qué hago? Pues inventa. ¿Qué inventa? Sí. Aquí lo que hacemos es inventar. ¡Eso es fácil! ¡Pues bienvenida al gran circo eucraniano, señorita! ¡Siéntese! ¡Pues... ¡Este! ¡Qué digo! ¡Sí, que mi cuenta! ¡Ah! ¡Sí! ¡La señora del avión! ¡Ah! ¡¿Qué señora?! ¡Una que venía al lado de Cosima! ¡¿Cómo era?! ¡Ah! 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 ¡¿Qué dice?! ¡Ah! ¡¿Qué dice la lucecita?! ¡El cinturón! ¡Ah! ¡Le molestaba el cinturón! ¡Qué cinturón ni que cinturón! ¡Si al lado de Cosima venía yo! ¡Ah! ¡Puede ser! Yo no veo que es lo gracioso. ¡Teníamos que comenzar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Señorita, aquí todo es inventado. Invento, invención, imaginación. Este es un teatro. Yo creía que era un circo. ¡El circo también es un teatro! Este es un circo muy especial. Averiguamos lo que está pasando y lo representamos. A nuestra manera, claro está. Pero esa señora, la del avión, pudo existir. ¿Pudo existir? Sí. Todo puede existir. Especialmente si nos lo inventamos. Como en el teatro. No entiendo. No hay nada que entender. Por favor, vuelve a su asiento. Pero, podría quedarse. Quizás más tarde se le ocurra algo. ¿Qué dice, Cabrela? Quizás más tarde. Pero ahora es hora de empezar. Un camino. ¿Qué encontrarás? Bueno, pues ya lo dije. Un país muy complicado. Crímenes, drogas, corrupción. La política lo tiene enloque... Nada. De política no. Estamos de paso por aquí. Está bien, pues. Descontento general. Luchas ambientales. Desplazamientos. Desempleo. ¡Caos! Hay unas playas privatizadas que sólo los ricos pueden usar. ¿Tú qué? Mucha gente vive de unos cheques que le dicen cupones. ¿Cupones? Le dan una tarjeta que dice de la familia. Y con eso vas al mercado o al gran mercado y compras con los cupones. ¡Y eso me gusta! ¿Y qué más? Sí. ¿Ah? Automóviles. Hay más autos que gente porque el sistema de transportación pública es muy deficiente. Las guaguas no... ¿Y las qué? Así le dicen a los autobuses. Estos no llegan nunca. Y si llegan, están llenos de gente. Ah, y para ir a la isla no hay buena transportación. ¿Para ir a aquella isla? Le dicen así a todo lo que no es área metropolitana. ¡Como si fuera otro país! ¡A lo mejor lo ves! Yo leí en el periódico esta mañana que con el tren urbano iban a mejorar lo de la transportación. Pero ese tren no llega a ningún sitio. ¡Ah! Justamente entré a un centro comercial bien grande. Y me dijeron que si extendían eso del tren urbano a más lugares, más gente lo usaría. A ver si lo hacen. Bueno, al paso que van, eso lo hacen para el año dos mil sesenta. Quizás volvamos por aquí para esa fecha. Bueno, bueno, déjenme terminar. También hay muchísimas escuelas, pero cerradas. Esta gente tiene manía de cerrar escuelas. Sin embargo, hay una universidad en cada esquina. Privada, politécnica, de belleza, de computadora. Hay un sinfín de universidades, yo no entiendo. ¿Y qué harán con tantos títulos? ¿Sabraría? ¿A quién le importan las escuelas, los autos, los crímenes? A esta gente. Y si les importa, ellos improvisaremos sobre el particular. ¡Vamos! ¡Vamos a prepararse! ¿Ya irás diciéndonos algo más tras batidores? ¡Ah! ¡También! Hay gente por las calles. Se pasan pidiendo. Surgen en las puertas, en el parque. ¿Hay un parque? Bueno, hay dos o tres, creo. No tuve tiempo de verlos todos. ¿Y qué es lo que hay por las calles? Hay... Hombres. Mujeres. Creo que niños también. Pareció que no tenían hogar. Está triste. Vamos. No tenían hogar, como nosotros. Pero yo tuve. Una vez, yo tuve. ¡Igor! ¡Voy! ¡Estoy colocando algunas cosas! Yo tuve. Una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo. No me pregunto en dónde ni en qué país. Hace tanto tiempo que ni el país recuerdo. Sí. Era lejos de la gran ciudad y de las grandes ciudades. Había uno... No, no, eran tres. No, eran cinco. Bueno, no importa. Mi madre trabajaba muy duro. Mi padre también. Y él. Éramos once. Un día, mi madre desapareció. No pudo enfrentarse a la miseria. Poco después, murió mi madre. Tampoco pudo enfrentarse a la miseria. Mis dos hermanas mayores trataron de ayudarnos. Pero bueno, yo sabía que era imposible. Una se fue con su marido a otro país. Y quien busca de una mejor vida. Y la otra... Yo esperé que fuera de noche y me escapé. A veces pienso que no debía hacerlo. Trabajaba en el campo y al menos algo se podía comprar con lo que yo hacía. Pero yo quería ver más allá de aquel pueblito. Lo que me duele todavía es que me fui de noche. Como un latrón. Sí. Quizás debí reunirlos a todos y decirles que me iba así. De frente. Pero se me hacía difícil, ¿ah? Es difícil enfrentarse a los ojos del hambre, ¿ah? Mi padre no pudo. Mi madre tampoco. Ni yo. Igor. ¿Qué haces ahí hablándole al público? No le estoy hablando al público. Ay, como si no te conociera. No creas nada de lo que le dijo. Su padre era millonario. ¿Sí? Millonario. Lo sacó de la casa porque no quiso estudiar. No quiso trabajar en los negocios de la familia. Quería ser cantante de ópera. ¡Cantante de ópera! Y el viejo le difundió. ¿Ah, sí? Fue andando al camino a cantar. Y en el camino se encontró conmigo. ¡Cállate! Ay, no le gusta la verdad. A nadie le gusta. Vamos, que el nene nos gusta dando detalles. Volvemos pronto. Mentira. No era millonario. Mentira. ¡Igor! ¡Nos abandonó! ¡Voy! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Pero qué es esto? Qué obra más rara. Yo creía que se trataba de un circo. ¡Oh! ¿Ustedes también? Me pueden contestar. ¿Ustedes también? Sí. ¿Alguno de ustedes pensó que era una obra de teatro? ¿No? No. ¡Sí! 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 Bueno, ahí dice, el gran circo es ucraniano. So, venimos para un circo, no para una obra de teatro. Aunque son actores y actrices. ¡Ay! Yo voy a averiguar qué están haciendo allá atrás. ¡Oh! ¡Sí! 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 Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al gran circo de ucraniano! ¡Basta delicia y verdad, invento y certeza! Sí, señoras y señores, releborando una tradición de pueblo chico, entiéndase, no chiquito. visitamos hoy esta tierra hermosa con el gran circo ucraniano y sus artistas internacionales las inigualables e incomparables Cosima y Alejandra otrora lumbreras del trapecio porque una vez nos deslumbraron con su gracia y hábiles movimientos También fueron bailarinas y hasta cantadoras ¡Olé! ¡Aplausos! Gracias, gracias Niñas, una sonrisita para este amable público Y ahora, Sandra Roscoff e Igor Ikonenko ¡Aplausos! ¡Olé! Rápido mensajero y recogedor de informaciones e ilusiones. ¡Aplausos para nuestros artistas y yo, su servidora Gabriela José, integramos la gran familia circense que trae sólo hoy ante ustedes este caleidoscopio pueblerino, o prisma ambarino de tropical miopía, de una isla metrópolis, o metrópolis isla, el gran circo eucraniano! ¡Ah, no! Ahora viene con una tosecita. Eso déjelo para el entreacto. ¡Igor! ¡Lago las pastillitas! ¡Déselas a la señorita! ¡Gracias! ¡Gracias, Igor! ¡Señorita! ¡Para su corrospero! ¡Y no haga ruido con el papelito, que eso también molesta! ¡Perdone! ¡Es que estaba algo nerviosa! ¡Ada más quería tener la garganta bien clara! ¡Ah, para interrumpirnos de nuevo, ¿no? ¡Mejor se queda ronca! ¡No, mire usted! ¡Yo lo sé! ¡Si sigue interrumpiendo! Esto va a convertirse en un diálogo entre usted y yo. ¡Es que estoy llena de dudas! ¡Este país está lleno de dudas! ¿Verdad? ¡Pero quién no las tiene! ¡Y nosotros tenemos que seguir con nuestro espectáculo! ¡Así que! ¡Lemé! ¡Lemé! ¡Si eres aquí! ¡Pero de Dios! ¡Lemé! ¡La aventura de los huecos de su padre! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Perdad! ¡Basta! ¡Demos comienzo a la función! A ver, a ver, ¿cuál será nuestro primer número? El primero lo hice yo. Está bien, el segundo. Bueno, una prueba, una prueba. A ver si de veras entendía yo del país. Algo fácil. Algo que ellos quizás conocen. Eso no se vale, ¿no? Bueno, bueno, les explico. El primer número, quiero decir, segundo número, retrata una situación que ocurre en varios países. ¿La hemos hecho antes? A ver si aplica a ti. A continuación, el segundo número del gran circo, El Ocremiano. Oígame, ¿me va a atender? ¿Me va a atender? ¿Qué sí me va a atender? Oiga, llevo aquí hasta las seis de la mañana. Oiga. No me grites que no soy sorda. Bueno, si me hiciera caso, no le tendría que gritar. Esa es alteración de la paz. A la paz. Ajá. Está enterada, ¿verdad? Ustedes hacen las bobas. Ay, por favor, no me des sermones. Yo lo que quiero es que me atienda. Tiene tarjeta de turno. ¿Tarjeta de qué? De turno. ¿Qué es eso? Le dije que no se hiciera la boba. Si no tiene tarjeta, nadie la va a atender. Pero si no me dice. No se le dice, se supone que usted lo sepa. Ay, aquí hay que saberlo todo, mija, porque si no. ¿A usted? ¿Quién le dio vela? ¿A mí? Nadie. Y déjese de indecencia que la voy a recortar. No me diga ya quién. Pues, yo tengo conexiones y unas cuantas palitas. Si tiene tantas palitas, ¿qué hace esperando aquí? Yo lo estoy esperando. Pues entonces váyase, que esto es para los que esperan. Pues no me da la pena de irme y no me da la pena de esperar. A ver, ¿qué va a hacer usted? Voy a llamar a los autoridades. ¿Qué autoridades, mi autoridades? Venga, cuidado. Ay, bendita, por explíquenme lo del turno, por favor. ¿Qué turno? Sí, ¿qué turno? ¿El turno que hay que tener? Oye, mija, tú no sabes nada. Y si no sabes nada, ¿qué haces aquí esperando? ¿Yo? Pues, yo. Exactamente. Ha venido a alterar la paz. Eso es alteración de la paz. ¡Ah! No hay quien te salve. Y sin turno menos. Pero si yo lo único quiero es que me presten atención. ¡Pollas! ¡Que le presten atención! Mirela, ¿qué está creyendo? ¿Representante o Presidenta? Yo no me he creído en nada. Ay, tras de alterar la paz, también ignorante. Así no está lista que vaya. Si no hay turno, vaya a decir. Yo no tengo pala. El de la pala es él. ¡Uy! ¿Quién dijo? ¡Maldirosa! Yo ni la conozco. Lo veo usted. Uno trata de ayudar a la gente. Y mire lo que saca. ¡Malagradecida! Ay, no me diga eso. Yo no le pedí ayuda. Yo lo único que quiero es que me atiendan. Que la atiendan. Pero si esto es una oficina y no un hospital, así que... Pero habrá ser visto cosa igual. Yo no sé dónde vamos a parar. Ni yo tampoco. Ya no hay quien juega con la gente. Habrá que matar unas cuantas. Pero si yo... Eso mismo. Matar unas cuantas. Por no tener turno, debe aplicarse la pena máxima. ¿A quién hay eso? ¿Quién dijo que no? La ley. Las leyes. ¿Qué leyes ni leyes? Para lo que sirven. Uno hace lo que le da la gana y al infierno por las leyes. Pero, ¿y los turnos? De turno. Ah, ¿de turno? Habrá que sacar turno para eso. ¿Para qué? ¿Para eso? Para matar a unos cuantos. Para matar... Para eso no hay que sacar turno, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí. ¿Tú crees? Habrá que consultarlo. ¿Con quién? Por las autoridades. Entonces sí, habrá que consultarlo. Vamos a ver. ¿Qué? A consultarlo con las autoridades. Sí, vamos. Pero... ¿Pero qué? ¿Habrá que hacer turno? Oh. ¡Aplausos! Gracias. Este, yo... ¡Turna! Es que me duele mucho. Eso no es problema mío. A todo el mundo le duele. Ay, para mí más que a nadie. Eso dicen todas. ¿Llena el blanco? No. ¿Cómo se llama? Este... Si no sabe cómo se llama, ¿cómo va a llenar un blanco? Ay, es que me confundo. ¿Con quién se confunde? Pues mire, yo... Óigame, si usted no sabe ni quién es, ¿cómo sabe que le duele? Eso sí lo sé. A lo mejor le duele a la otra. ¿Qué otra? Con la que se confunde. ¿Qué pasa yo con otra? Bueno, eso fue lo que dijo. Además, no ha llenado turno y no tiene blanco. No hay nada que hacer. Tiene su pariente más cercano. ¿Y marido? Su marido no es su pariente. ¿Cómo que no? Que no, eso dice la ley. No tiene otro... No tengo más que un marido. Ay, pues mire, yo tengo tres y estoy buscando a quién soltárselo. ¿Y a usted quién le dio vela? ¿A mí? Nadie. Y déjese de indecencia. Sólo estoy regalando una más marida a esta señora. Yo no necesito marido. Ah, pues mire, nadie lo diría. Usted siempre imprudente. Ay, ¿yo? Nada de imprudente. Vengo a estudiar a mi amiga. Yo no soy amiga suya. Claro. ¿Qué va a ser? Imagínese qué clase de amiga regalando marido. Sabrá Dios la clase de marido que regala. Eso ni Dios lo sabe. Por favor, a ti no me... Me molé mucho. Tiene que buscar turno. Y eso toma tiempo. ¿Para qué? ¡Nada! Ya le he dedicado temas. Ya lo tengo. Además de que este no es mi trabajo. Si no tiene tu rino lleno de blanco, le falta lo principal. Usted ve que lo principal es eso. Nada funciona sin blanco ni turno. Claro, que si usted tiene unas balitas como yo, entonces a lo mejor la atienden. O por lo menos consigue aunque sean tres maridos. ¡Ay! 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 ¡Mire! Yo creo que me va a dar algo. Pues que le den a otro sitio. Aquí no. ¡Mire! Váyase. Oiga, que la supervisora debe estar al llegar y después pago yo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Está muerto! Pues se equivocó de sitio. Yo lo atiendo a muerto. ¡Ay! 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 Ni ella ni suyo ni mío. Yo hago mi trabajo y usted es el suyo. ¡Ay! Yo no tengo trabajo. ¡Ah, mire! Pues esto no es aquí para vacas, así que... ¡Lárguese! ¿A usted no le interesaría a un marido? No, gracias. ¡Ni yo! ¡Ni tres! ¡No! ¡Ay! 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 ¡A tu el Saturno! Eso es fácil. Eso es lo que hacen, improvisar con temas. Eso lo hago yo. ¡No, te preocupes! Ya tendrás tiempo de lucirte. Y sal de aquí, que ahora voy yo. Yo soy el tercer número. Al hijo de Alejandra Cital le pegaron un tiro en la frente. La bala le salió por aquí detrás y le explotó la cabeza como el presidente Kennedy. Yo fui corriendo y lo vi allí, tirado en el pasillito que dividía el apartamento de su madre y el mío en el residencial. Yo me bajé y le metí este dedo en el roto que le había hecho la bala en la frente. Las cosas que se le ocurren a uno. La sangre empezaba a rodearle la cabeza como un halo rojo. Como esos que le pintan a los santos, pero no dorado, no, rojo. ¡Papo! Mira a mí y grito me detrás. Alejandra se pide sobre el sol y empezó a llamarlo. ¡Papo, papito! ¡Dios queridos! ¡Papo, papito! Repetía, repetía, repetía. Yo traté de agarrarla por los hombros, de separarla del cuerpo, pero no hubo forma. En un segundo, aquello se llevó a la vecina. Yo creo que Luisito, el otro hijo de Alejandra, el mayor, pudo separarla del cuerpo. Alguien gritó, ¡la policía, la policía! ¡Hay que llamar a la policía! Y otro contestó, ¿pa' qué? ¿Qué carajo va a hacer la policía ahora, ah? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Alejandra se graduaba de escuela superior ese mes. Quería ser mecánico de auto. Siempre estaba embarrado de grasa en el taller de Luisito. Tenía novia. Se iban a casar. Nada. Un muchacho normal. Alejandra había trabajado de doméstica en la casa de una gente. Creo que en Ocean Park, o Miramar, o Condado. No sé, nunca le pregunté dónde. Eso sí, había ahorrado su dinerito. Y Luisito, que no se había casado, la ayudaba. Y Papo era la luz de los ojos de la madre y de la hermana. Del padre no sé, porque ese se había desaparecido cuando Papo tenía tres años. Y el padre de Luisito también desapareció. Creo que se fue para Chicago y mira, ojos que te vieron. Nada, lo normal. Todos salimos retratados en el vocero. Pero yo no salí muy bien, porque la contraría a Moncha. La del Tajo se me paró al frente y me tapó. Pero se me ve algo de la oreja derecha y un poco de brazo. Pobrecito Luisito. Con ese es que me da pena, porque Alejandra nunca lo quiso. Siempre todo era para Papo. Y Luisito se acostumbró. Y todo lo de él también era para Papo. Y se quedaron los dos solos sin tener para quién hacer nada. Yo me fui de allí y quién sabe lo que les pasó. A lo mejor Luisito también se fue para Chicago. Pero de Papo, de Papo no se supo nada. Porque lo mataron, quién lo mató. Nada. Lo normal. Hasta en un periódico y en la televisión hicieron la historia. Y nada. Moncha decía que el muchacho se había metido en algo de droga. Pero mentira. Ese muchacho era bueno. Yo lo conocía bien. Ay, lengua y larguerías de Moncha. Aquí hay un problema y es que todo el mundo piensa que tiene que ver con droga. Bueno. ¿Quién sabe? Pobre Alejandra. A lo mejor está solita. A lo mejor volvió a trabajar. Oiga. ¿Qué pasa? Usted no se llama Alejandra. Sí. ¿Y qué? ¿Y no está usted haciendo un cuento de una tal Alejandra Cital? ¿Alejandra Cital? No, señorita. Es mi apellido. Usted dijo que el muchacho era hijo de una tal Alejandra Cital. ¿Qué? Yo dije eso. Sí, señora. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ustedes oyeron mal? ¿Alejandra Cital soy yo? ¿Y qué muchacho es ese? Papo. Al que mataron. Ahora está diciendo que mataron a un muchacho que se llama Papo. Alejandra. Vamos dentro de mi muerte. Sí, Alejandra. Vamos. Yo no he terminado. Tenemos. Tenemos que seguir con los números. Ya yo hice el mío. Tú no has hecho nada. Yo fui la que hice el mío. Siempre quieren hacer lo que le da la gana. Está bien, está bien. Alejandra, vamos. Déjela. Está bien. Alejandra, gracias. Es suficiente. Tenemos que preparar otra cosa. Anda. ¿Ves? Bueno. Perdona, Gabriela. Es que me sacó. Es que me sacó de tiempo la interrupción. Y menos cuando habla en serio. Y menos cuando habla en serio. Yo hablaba en serio. Era mi vecina, no era yo. Estaba haciendo un número cumpliendo con mi deber. Gabriela, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos otra cosa? No. Esto no es normal. Andaré guiar por el mundo pretendiendo ser otra y otro. ¿Y qué es lo normal? Pues no sé. Una casa, una casita, una familia. ¿Tuviste eso? No. Una familia no. Igor nunca quiso. Dijo siempre que no podíamos mantener un hijo como era del niño. La gente de circo no debe tener hijos. ¿Por qué no? Nosotros pertenecíamos a un circo muy importante. Igor, de hombre fuerte, con su traje de gorila, se medía con cualquiera. Pero, y yo, tenía mis perritos que bailaban, y era muy diestra entrenándolos, pero se me fueron muriendo. Y poco a poco, Igor fue perdiendo sus fuerzas. Y un día, coincidimos en el mismo pueblo. ¿Recuerdas, Gabriela? Gabriela, allí nos unimos. Claro, en recuerdo, hacíamos una función bajo una lluvia terrible. Y el techo del casino donde representábamos se colaba. Ya Cosima estaba con nosotros. La carpa de nuestro circo también se colaba. Igualita a esta. Y nos dieron chocolate. Ay, un chocolate caliente con unas galletitas muy ricas que tú te comías de tres en tres, Cosima. Ay, y tú, de dos en dos. Ay, también nos dieron un queso blanco. Ay, que Sandra desapareció como por arte de magia. No habíamos comido en varios días. Habíamos llegado desde el último país, por lo vuestro. Bueno, Sandra y yo, con una maleta. Y tú con tu saco. Un saco grande donde lo llevabas todo. Era rosa, azul y negro. ¿De acuerdo? Rosa, azul y negro. Tejido. Lo compré en un país que tenía un mercado lleno de cosas preciosas. ¿Te acuerdas de la gente, Cosima? ¿Qué gente? La del pueblo del casino. ¿Cuál pueblo? Fuimos a tantos casinos. Los del chocolate. Qué gente linda. Tan gentiles. Entonces, aquella noche una señora nos alojó en su casa. ¿Qué digo, casa? ¡Casona! Allí fue que nos conocimos, Alejandra. El hermano de aquella señora había ido al circo. Nosotros tampoco teníamos que comer y el señor nos invitó a su casa. Ay, sí. Nos hicieron una cena estupenda. Ay, aquella señora se puso a cocinar a las dos de la madrugada. Y al otro día nos dieron un montón de pan con café. Ay, sí. Pues habías recuerdo el café. No se me olvida el café. A mí no se me olvida la gente. ¿Qué gente? Como esos, no hemos encontrado muchos. Oye, ¿y cómo se llamaba el país? Fíjate que no me acuerdo. Pero aquel pueblo quedaba cerca del mar. No, no, no. Era en el interior del país. ¿Estás segura? Bueno, era en el interior, pero había mar. Sí, era en el interior, pero el mar no estaba muy lejos. ¿Cómo en mi pueblo? En tu pueblo. Pero si yo creía que tú eras de una gran ciudad donde fuiste ejecutiva. Ejecutiva. Siempre has dicho que antes de unirte a Sandra y Gabriela, eras ejecutiva. Ah, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos años hace que andamos por estos mundos? Muchos. Muchos, Cosima. Y es cierto. Vivías en una gran ciudad. Sandra y yo hacíamos una temporada en el teatro municipal. ¿Y tú fuiste a nuestro camerino después de la función? Hablamos, hicimos amistad y decidiste unirte a la compañía. Estaba cansada de aquella vida de negocios. Hace mucho tiempo, pero hay cosas que uno no olvida. Hay encuentros que uno no olvida. Oye, Cosima, ¿y nunca te ha hecho falta aquella vida de negocios? No, no, nunca. ¿Y tu familia? ¿Mi familia? Mi familia son ustedes. Un cafecito, muchachas. ¿Quién te viene? Qué rico. ¿Afe María está rico el café? ¿Qué? Sí. ¿Veis? ¿Qué pasa? Nada. Solo que el café nos recordó algo de lo que habíamos hablado hace poco. Lo trajo una muchacha en un termo. Dijo que era para los artistas. Pero qué curioso. Ahora que lo pienso, dijo que su tía lo había hecho porque a la señora Alejandra le gustaba el café. ¿Cómo sabe esa señora que a ti te gusta tanto el café? ¿Qué señora? La que mandó el café. Yo no sé. Yo no conozco a nadie aquí. Yo ni he gastado aquí. ¿Qué dijo la muchacha? Dijo, aquí traigo café para los artistas. Mi tía lo hizo porque a la señora Alejandra le gusta mucho. A lo mejor es alguien que te conoce y se mudaba a este pueblo. Puede ser. Bueno, ya sabemos cuando vuelva a buscar el termo. No, no dijo que nos quedáramos con él. Que su tía decía que a nosotros nos hacía más falta que a ella. Muy amable la señora. Bueno, quizás venga la función y entonces sabremos quién es. Sí, quizás. ¿Qué pasa? ¿No vamos a hacer otro número? Yo no, ya yo hice el mío. Ay, y yo. Voy a tomar más café. Pero, pero si para eso estamos. Para eso, para hacer números. ¿Para qué traje tanta información? Ten paciencia. Todavía queda tiempo. Yo también quiero más café. ¿Una cosa? ¿Inventa tú? ¿Yo? ¿Solo? ¿Ya es hora? No lo he hecho nunca. Siempre hay una primera vez. Será fácil. Solo tienes que pensar en una frase que hayas escuchado. Una cara que te haya impresionado. Y listo. Ya verás. Oye, tú. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Ven acá, ayúdame. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muy bien. No, no, oigan, espere, miren, yo no sé nada de esto, por favor, escúcheme, yo no dije nada, no me marren, no me marren, puño santo que lo fui yo, no sé, no sé, no sé, está bien, está bien, fue, fue, fue papo, el hermano de Luisito, el choteo, yo no soy idiota, ay bendito, no me corten la cara, pues, Luisito se lo dijo, quería que le hiciera la entrega y papo se negó, yo estaba en el taller ese día, yo lo vi todo, papo le dijo a Luisito que como no se sale nada del asunto, se lo iba a decir a la vieja, y Luisito le robó que no lo hiciera, y le pidió de favor que fuera por él a buscar el perico, porque él, Luisito, estaba caliente y lo estaban velando, y papo dijo que si él estaba caliente, también él, papo, lo estaba, y que de todas maneras, no se iba a ensuciar las manos, entonces, Luisito me pidió que fuera yo, y yo le dije que ni iba, muchachos, a mí me tienen fichado, yo estoy en probatoria, si me cogen, me cierran para algo, y lo último que supe fue, que le habían hecho un bosteo al jefe, yo me fui de aquel pueblo, tú sabes, pa' eso, de curiarse uno, de no estar en el ambiente, porque yo no soy chota, ¿cuándo alguno de ustedes me ha conocido por chota, ah? ¿cuándo? yo mejor me voy de aquí, mira, ¿qué? fuiste tú, ¿verdad? no, no fui yo, fue papo, mentiroso, papo era un buen muchacho, lo dijo la señora, ¿qué señora? la señora Alejandra, ¿lo recuerdan? ¿lo ves? ellos lo recuerdan, yo, yo no oí nada, yo no sé de lo que ustedes están hablando, ¿qué pasa, nene? que, esa muchacha dice que Alejandra dijo yo no sé qué de un tal papo, papo, ¿quién es papo? yo no sé, pero ustedes están tremendos, ¡mira! ¡poya! oye señorita, cálmese, ahora comienza el intermedio, es más, venga conmigo, a ver si habrá que improvisar con nosotros, venga, venga. ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Buenas noches de nuevo. ¡Continuamos con el gran circo eucraniano! Un aplauso. Muy bien. Muy bien. A Gabriela le va a encantar. ¡Claro que le va a encantar! ¡Eh, muchachas, muchachas! Ella está descansando. Dijo que comenzáramos nosotros con el primer número. Pues entonces comencemos. Ven conmigo. ¿Y esta? ¿Va a trabajar? Yo le expliqué a él. Será fácil. Pues adelante. Nuestro próximo número lleva a Pórtico, Auto de la Providencia, Sacramental, Metropolitano, entre Carolina y Cangrejos. Son las tres de la mañana y yo soy Carmen. Son las tres de la mañana y yo soy José. Lleva cántaros y yo soy Cuca. Lleva cántaros y yo soy Pancho. Yo soy Bobby y tú eres Baby. Que nos pasó, Pancho? Que? Que nos pasó. No. ¿Cuándo? A nosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿No me preguntaste qué nos pasó? Sí, eso mismo. ¿Pues cuándo? Cuando no pudimos... Oye, tú estás loca. No hombre, estoy pensando. Loca entonces. Te hablo en serio. Loca. Más loca que nunca. Me relajo. Es que me lo estoy preguntando hace días y ahora se me ocurrió otra vez. A las tres de la mañana y en medio de esta lluvia. Cuidado, no te comas la luz. A esta hora no hay nadie en la carretera. Si me paro aquí me asaltan. ¿Quién te va a asaltar hasta ahora si no hay nadie en la carretera? Cualquiera aparece y más por este vecindario. Yo no sé por qué siempre coge este chorto. Porque me estoy durmiendo y si no llegamos a casa rápido te me duermo en el día. ¿Qué nos pasó de qué? Si te sigues comiendo las luces me tiro del carro. Linda, te vas a ver. Moja como un pollo en medio de la carretera. Entonces sí que te asaltan. Y además hasta ahora no se las puede comer. Uy, que me voy a tirar. ¿Por qué te paraste? No sé. ¡Ah, sí! Te ibas a tirar. Además tírate. Déjate de bromas y sigue. Cuando quiera hablar algo en serio te haces el loco. La loca eres tú. Betty está horrorosa. Te dije que Betty está horrorosa. Te oí. ¿Y? ¿Y qué? Pues que tú crees. Pues que está horrorosa. Mentira. Te vi flirteando con ella. Ya no empiece. Ay, lo ve. Cuando te molestas es porque es cierto. Baby. Deja de la estupidez. Baile con ella un rato. Era la anfitriona, ¿no? Un rato largo. Bastante largo. Parecía que se habían juntado Crazy Gloop. Si nos hubiésemos juntado Crazy Gloop, todavía estaríamos bailando. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué gracioso eres tú. Eso es. Cambia el tema. Lo que pasa es que ya yo debería estar acostumbrada a este tipo de cosas. Chicos. Ten cuidado. Nos vas a matar. Quiero llegar a casa. Es tarde ya y está lloviendo. Ay, por lo mismo. Guía más despacio. Yo guío. Me toda gana. Ay. ¡Ten cuidado! ¡Anibal! ¡Por poco lo mata, imbécil! ¡Porque se calcana! Ay. Me embarqueía como un loco. Bueno, el que iba como un loco eras tú. Ay, no jodas más. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué es? ¡Pancho! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tú crees que nos pasó? ¡Ay, dale! ¡No, hombre! ¡Es importante! ¡Deja eso ya! ¡Hablar en este carro, a esta hora, en medio de esta lluvia! ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¡Mañana! ¡Siempre mañana! Bueno, es domingo. Domingo es hoy. ¡Y deja de esta tontería y hablamos mañana! A Susana le pasa lo mismo. Dice que no sabe lo que le pasa. Que no soporta a Jorge. Que no soporta a la gente. Estará menopáusica. Ay, menopáusica estoy yo. ¡Tengo un calorón! No te preocupes. Eso le pasa a todas las mujeres. Ay, por eso no me preocupo. Es por nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Ay, tú y yo no. Todo el grupo. Todo el mundo. La gente de este país. Yo creo que es el dinero. Es el dinero. Sí. Cuando teníamos menos, no teníamos problemas. No te hagas tonta. Cuando teníamos menos, queríamos más como todo el mundo. Pues ahora no tenemos más. Tenemos más préstamos. Todo el mundo los tiene. Eso no arregla las cosas. Yo pago los míos a tiempo. Así que deja soñar y hablamos mañana. Susana dice que se va a divorciar. Ya Jorge dejó a la muchachita aquella y ahora tiene una que trabaja en las Américas. ¿En qué trabaja? Yo no sé. ¿Y cómo lo sabe Susana? Se lo dijo la prima, María Luisa. Buena chismosa. Yo creo que es que a María Luisa le gusta a Jorge. Y se inventó lo de la muchachita aquella de las Américas para tapar. Ay, ese es problema de Jorge, María Luisa. Ajá, ¿lo ves? ¿Tú sabes algo? ¿Lo ves que es María Luisa? ¿Qué es María Luisa ni María Luisa? Lo acabas de decir. No lo has dicho tú. Si no te callas te juro que te voy a dar la peor. ¡Más rayos falta! ¿Viste eso? Sendo animal, esa cacharra por poco le meteré Mercedes. ¡Qué carrazo! ¡Carrazo! ¡Abusador! ¡Cállate la boca! ¡Abusador, blanquito hijo de puta! ¡Cállate! ¡Que lo que pongo yo! ¡Abusador! ¿Qué me voy a ir con esta lluvia y todo los cristales cerrados? A la verdad que esa minga es bien pendeja. ¿Quién? La minga que es una buena pendeja. ¿Y por qué? Porque después de mucho trabajo se consiguió un chillo y dejó que Petraca se lo levantara. ¿Y de eso es que tú estás hablando? ¡De esas dos cafre pelúas! ¡Valiente porquería! Porque si no te gusta no tienes que decir que es una porquería. ¡Ah! ¡Porquería eres! ¡Tú! Si no son las mierdas de novelas que ves, todo lo demás no sirve. ¡Ah! ¿Crees que no te he visto mirándolas con el jago del ojo? Y eso que en esta última no estuvo en Delipollet. ¿Por qué estás loco por ella? ¡Sí! Porque está buenísima. Va, mi tan buena. ¡Ay celosa! ¡Celosa que te pone la niña de pobre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Y ahora nada! ¡¿Cómo que nada?! ¡Ah! ¡Yo trabajo como burros al día en esa oficina! ¡Y cuidado! ¡Que la gente en este país es bien fuerte! ¡Todo lo tiran al piso! ¡Todo lo ensucian! ¡Y después a casa a cocinar! ¡Y tú quieres que yo te apurrasco como una lechuga! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya de esto yo voy a ser! ¡Ay! ¡Deja la cantaleta que ya me la conozco! ¡Cuidado! ¡Que comiste una colorada! ¡A esta hora cualquiera se puede comer la colorada! ¡Además si me paro aquí me asaltan! ¡No se puede vivir! ¡En este país no se puede vivir! ¡Bueno vamos! ¿A dónde? ¡Bueno! ¡A Luis le va de lo más bien colérico! ¡Ah! ¡Yo con esa trulla de cafres no vivo! ¡No le digas cafra a mi hermano y a mi gente! ¡Cafres! ¡Viviendo de welfare! ¡Ah! ¡Mejor me sigo pudriendo, limpiando oficinas! ¿Y tú crees que yo no me puse en ese garaje mamá? ¡Bregando con carros chabao todo el día! ¡Ay! ¡Mientras más chabao mejor pa' ti! ¡Y hablando de chabao! ¡Qué fastidiado que tiene gente! ¡Tan feo! ¡Vieron esas manchas! ¡Te dije que cuando tenga tiempo lo pinto! ¡Pero por dentro esta cacharra está como una nena linda! ¡Ahora no me falta ni nena linda! ¡Véndale ese garaje a tu sobrino y vámonos de aquí! ¡Cuidado! ¡Te comiste boca roja! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Que me peguen un tiro! Mira, el sábado pasado un tipo le pidieron pongo ¡Y el muy pendejo se paró! ¡Sacho! ¡Le dieron como pandereta de pentecostal! ¡Ay! ¡En serio nena, aquí no se puede vivir! ¡Vámonos pa' con Ericko! ¡Si yo coge frío no voy! ¡Es para Miami! ¿Allí no hay puertorriqueño ya? ¡Deja eso! ¡Uhhhhhh! ¡Se c',yida! ¿Se cree que tú no has vistas, ojana se' parte? ¡ outlet mierda! ¿Cómo va desde esa máquina? ¡Te dije que tuviera cuidado! ¡Madrayo, falta la lluvia y... ¡LOS ROTO EN LA CARRETE LAS PUÑETAS! ¿Y cómo, prieta? ¡A ver a lo mejor no conseguimos pa'l fin! Pues dormimos acá adentro 2006 ¡C Titans! Antes lo hacía vos Y lo mucho que te gustaba condenar Deja eso y siga pa'lante Esa puerta me aburre ¿Dónde está el aparato? ¿El qué? El aparato, el remoto para abrir el garaje En el globe compartment Bueno Coño Aquí estaba No me digas que lo dejaste en tu lugar Cállate, aquí está Si me tengo que ensopar este trago ¿Dónde vas a ensopar? Aquí está, te dije No me grites ¡No te grito! Ya está abierta la puerta, carajo Acabas de entrar Un momentito, un momentito Se supone que sea un auto Un auto es una obra teatral de temas religiosos En España, en el siglo XVI, un auto significa... ¡Ay, qué cosa! ¡Atención, atención! ¡La señorita Orenos dará lecciones de historia del teatro! ¡Uy, yo estoy muy viejo por ir a la escuela! Lo del auto es porque representábamos a tres parejas, cada una dentro del automóvil Eso lo sé, nene me lo había explicado Pero no me parece bien que se le llame auto cuando hablan tan malo ¿De qué hablamos, qué? Malo Malo ¿Qué es eso? Ay, palabrotas, malas palabras ¿Dicen malas palabras? ¿Malas palabras? ¿Nosotros? ¿Quién ha dicho una mala palabra? ¡Ay, no empiecen otra vez con el huevito! Ahora yo soy una de ustedes ¿Una de qué? ¿Y qué es uno de nosotros? ¡Pero, improvisa, cómo ustedes lo hacen? ¡Bastante mal que lo hace, nena! Bueno, yo no diría que lo hace mal Le falta experiencia, pero... Pero eso se consigue con el tiempo Eso es lo que iba a decir, ¿no? Bueno... ¡Con el tiempo! Señorita, con el tiempo ¿Y tú? Quizás con el tiempo serás mejor que yo ¡Ey, vamos dentro! ¿Pero por qué se van? No les gusta trabajar con gente nueva. Pero al principio me aceptaron. Digo, al principio no, pero después... No. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé, los conozco. ¿Por qué son así? Mira, son, digo, somos una familia. A las familias entra gente nueva. Ahí está, ¿no? Eso da mucho trabajo. Y lo sabré yo. Además, ¿para qué tú quieres entrar a esta familia? A mí me parece fascinante lo que hacen. Viajar, conocer gente de distintos países. ¿De qué te ríes? Lo dices con un tono romántico. A mí me parece romántico. Me parece extraordinario lo que hacen. Vivir otras vidas. Eso no tiene nada de romántico ni de extraordinario. Da mucho trabajo. Tú no llevas mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te aceptan a ti? No me aceptan. Me toleran. Realmente, tú no eres uno de ellos. Tú eres muy preguntona. Eso no te va a llevar a ningún sitio. Eso es un disparate. ¿Qué? Lo que estás diciendo es una traducción literal del inglés. Óyeme. No te me pongas muy curta. Y mira, te estoy haciendo caso porque me traes bien. Pero te puedo dejar aquí solita. A ver cómo te las arreglas con ese público que está ahí. Solita te dejo con ellos. A ver qué le dices. Vamos. A ver si te quedas sola con ellos. No, yo no. Vamos. Di algo. Hazle frente. Enfréntate a ellos como nosotros. Que yo no llevo mucho tiempo en este circo. Pero me la pandeo como puedo. ¿Y sabes por qué? Porque no tengo otra cosa. Porque me recogieron. La Gabriela José ven un día muerto de hambre frente a una acera de una cafetería donde comían. Y al salir, me di unos pesos y me dijo, es para que comas, no para que te lo fumes. Y me eché a reír. Y me le fui de atrás y me quité por qué. Pues, porque después aprendí a hacer lo que hacía Sandro, porque él se... ¿Porque él qué? Bueno, porque tú te cansabas. Mentira, ella no te dijo eso. Tú la convenciste de que te diera el trabajo. No, yo no. Mentiroso. Más que mentiroso, siempre con esa cara de yo no fui. Con esa cara de ángel de cementerio. Sandro, yo no te he querido hacer daño, créeme. ¿En qué te voy a creer? A ti no se te puede creer ni el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni el Rosario entero que te pusiera a decir... ¿Y ahora tú vienes con eso? No vale tarde que nunca, nené. Y ya es muy tarde, porque ya yo estoy hasta aquí. Porque se me pasó de las narices. Tú te crees dueño de este circo. No era dueño del... ¡Cállate, me te estoy hablando, carajo! Te crees dueño porque Gabriela José te dio la oportunidad. Debería, no sé por qué, no sé que se le metió por dentro el bien que te dio la mano. Yo debía haberte dejado morir de hambre en aquella acera, en aquella cuneta de la que te sacamos Igor y yo. No era ninguna acera, señorita. Era una cuneta. ¿Usted sabe quién es la gente que cae en las cunetas? Gente como él. Y por más que intente salir de allí, allí se queda, porque allí se le queda la cabeza en la cuneta. Tú te harás el listo. Te harás el fenómeno que busca más información que yo. Te harás el santurrón, el nena del grupo, como le puso Gabriela, porque nadie sabe cómo se llama. Porque ni eso tiene. No tiene ni nombre, señorita. Así que no se haga de ilusiones. Ni nombre tiene. Él tiene con cara de ángel, de cementerio, pero con la cabeza en la cuneta. Siempre pensando en cómo quedarte con lo que tienen los otros, ¿verdad? Siempre maquinando con tu cabeza de cuneta, atorrande si crees que te van a ganar. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ve con los otros, nene. Y usted, a su lugar. Yo. ¡A su lugar! Váyase, ya basta. No. Yo quiero seguir con ustedes. Con nosotros. ¿Y qué va a hacer usted con nosotros? Representar. Puedo aprender, yo hice un número. ¿Qué número? El primero de este acto. El auto de la providencia. No lo hice tan mal, ¿no cree? ¿Qué? ¿Qué auto es ese? Hice un número con ellos. Lo está negando porque dijeron malas palabras. Mi gente no dice malas palabras. Aquí no se hace nada que ofenda al público. ¿Que no cree? Si ustedes se pasan todo el tiempo criticando. Ah, criticarnos, sí. Entonces, no digan que lo ofenden. Criticar es una cosa. Ofender es otra. Son dos cosas muy distintas. Tú también las dijiste y ahora lo niegas. ¡Un momento! ¿Qué es eso de tu tierra y señor administrador? ¡Señor administrador! ¡Qué dramática! Usted no sabe lo que es ser dramático. Perdón. Yo lo que quiero es representar como ustedes. Le decía a Nene que me parece fascinante, extraordinario, romántico lo que hacen. Señorita, esto se hace con sangre. ¡Con sangre! Y se deja la piel en el camino. O como vulgarmente se dice, se deja el pellejo en la calle. No le dé coraje. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me va a dar coraje? ¿Qué sabe usted de esta vida? No solo se muele el vidrio, hay que tragárselo. ¡Tragárselo! ¡Tragárselo! Y después uno vomita las entrañas llenas de sangre. ¿Escuchó? ¡Con sangre! Y es con sangre que se hace todo esto como dice Gabriela José. Y como usted dice que es romántico, fascinante. ¡Qué extraordinario! Ustedes no me asustan. No me asustan con ese cuento de sangre y piel en la calle. Si fuese tan difícil, harían otra cosa. No sabemos hacer otra cosa. Eso es lo único que dicen cuando se les cuestiona. No es que lo sepan. Es que no quieren hacer otra cosa. A mí no me engañan. Está bien. Me voy. Pero en un próximo país voy a aparecer. Ya verán. Un día tendrán que aceptarme. ¿Se fue? Así parece. Gracias a Dios salimos de ella. No creo que hemos salido de ella. ¿Por qué? No sé. Algo me dice que volverá. ¿Qué va? Que no va a volver. Eso dijo. El dicho ha hecho. A veces. Va poco derecho. Gabriela, no agotamos una boca más. ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Cómo representó? ¿Cuándo? En el auto que hicieron mientras yo estaba haciendo las cuentas. No te hagas el inocente. Yo sé muy bien que de vez en cuando... Algo teníamos que hacer. Las palabrotas fueron pocas. Mirad, lo que era importante. Está bien. Está bien. No me has contestado la pregunta. ¿Cuál pregunta? Sobre la muchacha. No estuvo mal. Pero mira, como el dinero baja. Otra vez. ¿No te das cuenta que le di el trabajo para que tú no tuvieras que andar de arriba abajo como antes? Me gustaba. ¿Quieres volver? ¿Y quién va a ministrar entonces? Lo haré yo. Lo hice por mucho tiempo. No. Está bien. Está bien. Me merece el descanso. Voy a ver si queda acá. ¿Quieres? No. Ya tomo. Gracias. No es que no lo quiera. No es que no lo quiera. Como dice Cosimo. Le tengo cariño. Claro que sí. Y hasta cierta pena. Lo presiento siempre inseguro, indefenso, como perdido en sí mismo. En este circo, Sandra ha encontrado un refugio. Y todos lo hemos tratado bien. Creo que por fin se siente como en casa, como en familia. Aunque sin lazos de sangre, estos a veces son más fuertes que los de la familia. En cuanto a Nené, de quien tanto me cela, no tiene por qué. Es otro ser indefenso. Me tropecé con él en uno de tantos pueblos que hemos visitado. Hambriento. Como un pequeño animal desvalido. En busca del pan de cada día. Y ansioso de agradar. Sus ojos grises me recordaron un poco a mi picante. La abré de nuestro grupo. Que había espacio para uno más. Y decidió incorporarse a nuestro circo. ¿Y cómo empezó este circo? Pues si supieran. De la manera más sencilla. Sandra y yo trabajábamos en una compañía de teatro profesional. Donde él hacía varios papeles. Hasta cuando faltaba el partiquino que tan solo decía. Señora, la cena está servida. Y yo. Era siempre la amiga noble que terminaba perdiendo al protagonista. Un día que Sandra y yo tomábamos una copa en un pequeño café junto al mar. De pronto. De pronto. Nos quedamos los dos mirando al horizonte. Quizás soñando. Un pequeño suspiro que dejé escapar. Nos hizo mirarnos. Nos hizo mirarnos. Y al unísono decir. ¿Habrá otra cosa que podamos hacer? En eso pasó un pobre viejo. Con un bonito apuesta. Y tocando un organillo tan viejo como él. Igualito como se ven las películas. Tocada. 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 Música de circo. Sandra y yo comenzamos a tarareando. Nos miramos nuevamente. Y nos dijimos. Un circo. Eso es. Formemos un circo. Y formamos este circo tan particular. Alejandra e Igor se unieron a nosotros después de una función en un casero. Ya Cosima lo estaba. Y el último fue el nené. Sandro. Hacía lo que ahora nené. Salía a la calle cada día. Recogía la información. Y luego. Como han visto ustedes hoy. Las representábamos. Pienso. Que después de tantos años. De mostrarle al público un espejo del diario vivir. No estoy tan segura de que haya valido la pena. No sé. Y es triste. Y sin querer. Hecho atrás en el tiempo. Y vuelven los recuerdos. Especialmente el rostro de mi hijo cuando era pequeño. Y me parece ver sus ojos verdes. Con pequeñas partículas amarillas. Tratando de que el sueño no lo venciera después de pedirme su canción de cuna favorita. En el momento... Lo veo. Con pequeñas partículas. En el momento... Porque... ...quien están viendo las manos. Yo te voy a comprar, mamá te... ¡Ricardo! ¿Cómo? Ricardo, ¿te llamas Ricardo? No, señora, no me llamo Ricardo. ¿Perdone? ¿Qué deseas? Busco a mi hermana. Cada vez que aparece una compañía por aquí, insiste en unirse a ella. Estuvo aquí. ¿Ah, sí? ¿Y la aceptaron? No. Claro, yo le dije que en un circo no podía trabajar. Que si hubiese sido teatro, quizás. Así es. Si hubiese sido teatro, quizás. Pero esto es un circo. Ucraniano. Ucraniano. U, de Ucrania, República Constituyente de la Unión Soviética. Ya eso lo discutí con su hermano. Yo solo quería saber si... ¿Usted tiene boleto de entrada? No, señora. Yo solo vine a ver si mi hermana estaba aquí. Perdón. Escucha. ¿Sí? ¿La canción? ¿Dónde la aprendiste? Me la enseñó mi padre. Mi madre la cantaba cuando yo era pequeña. ¿Tu madre es de aquí? No. No era de aquí. Murió hace mucho tiempo. Pero es noche. ¡Camila! ¡Camila! ¡Déjame! ¡Podría ser él! ¡Podría ser él! ¡Camila, tu hijo está en el circo! ¿Un hijo? ¿Un hijo? ¿Qué hijo? ¡Esa canción! ¿Cómo la conoce? Dice que su mamá se la cantaba cuando era pequeño. Es una canción como otra cualquiera. ¿No? No todo el mundo la conoce. No es tu hijo, Gabriela. Tu hijo está en el circo, ¿recuerdas? Yo no sé dónde está mi hijo. ¿Cómo que no sabes? No sé. No sé. ¿Qué te pasa, Gabriela? No está en el circo. Claro que sí. Está con su padre, el gran domador. No hay tan domador, no existe. ¿Qué estás diciendo? No era del circo. ¿Quién era entonces? Eso te dije, para poder empezar a creérmelo. Te lo dije a ti, y luego a los otros. Su padre no era del circo. ¿Quién era entonces? Era de una buena familia. Lo conocí en un pueblo donde estuvimos varias semanas. Hizo que yo dejara el circo. Nos casamos. Estuve a Ricardo. Y un día, no sé, me di cuenta que aquella vida junto a él realmente me era vida para mí. Me llevé al niño y volví al circo. Me encontró. Discutimos. Decidí darle otra oportunidad. Y no poco después de volver a su pueblo, desapareció. Llevándose a mi Ricardo. La gente no desaparece tan fácilmente. Te sorprendería cuán fácilmente algunas personas pueden desaparecer. ¿Y no fuiste a la policía? No era mi país. Estaba en un país extraño. Nadie quiso ayudarme. Nadie sabía nada. ¿Y tu familia? ¿Qué familia, Sandro? Mi familia son ustedes. Sí, lo sé. Ahora. Pero entonces. Mi padre sabía muerto. Dejé el circo. Y poco después me uní a la compañía donde trabajabas. Y el resto no tengo por qué contarte. Señora. Señora. Con el permiso. Dime. Gabriela. Perdón. Pero de momento pensé. Bueno, me preguntaba. ¿Cómo conoce usted esa canción de Cuna? No es muy conocida. Debo haberla aprendido en algún lugar. No recuerdo. Realmente es una canción como otra cualquiera. No tiene nada de particular. La vida es un puñado de días. Sigamos viviéndola con alegría. Ya. Un poco de nieve te voy a comprar. ¡Hola! ¡Bienvenidos al gran circo eucraniano! ¡Hola! 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 ¡Hola!